Cuando me dijeron que era mención especial, acá delante de todos era muy gratificante, porque fue un trabajo que fue complicado hacerlo en un punto, porque uno viene trabajando desde hace ya 21 años, con el diario, con la radio, y tener que plasmar eso en las hojas y explicarle a una persona que es externa a los medios de comunicación lo que es el trabajo que uno hace, fue la verdad, fue arduo, complicado, fue diferente. La lógica sería que por ahí un comercio habituado a lo turístico, a lo mejor tenga ciertos caminos internos para establecer la calidad, pero que en un medio se complejiza por la enorme cantidad de actividades que se realizan desde lo comercial hasta lo cotidiano de la recolección de la información. Sí, pero aparte de lo que es la información, es lo que no se ve del medio. El tema de archivos, el tema de tratamiento de archivos, no archivo técnico palpable, sino archivo fotográfico, archivo de trabajos del diario, propiamente dicho, los PDF, las computadoras, todo eso, esto marcó como fijarse qué se hace una vez que se termina, porque ahora estamos haciendo lo que son libros de archivos, una hemeroteca nueva, se está trabajando y esto mostró a la gente que trabaja con nosotros qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Poner en valor tanto trabajo. Sí, la verdad que sí, 20 años del diario, cumplimos 21, temeando el chivo cortito lanzamos una revista en pocos días más, la radio sigue, la verdad que bastante bien, la gente siempre acompañando y vos sabés que la comunicación no es fácil, es complicada y seguir apostando al partido de la costa es algo muy bueno.